Unos segundos al Salón Gourmet y... ¿qué es eso, Dani Mateos? ¿Qué es eso? Uy, son los sifones, ¿no? Vamos al directo, a ver qué tiene ahí Dani Mateos. Esto... El nitrógeno líquido ese. Dani. Efectivamente, Ricardo, es nitrógeno líquido. Estáis viendo una frambuesa, bueno, no sé si la veis, porque hay mucho humo, pero está a menos 200 grados. Y es una manera diferente de preparar, bueno, pues el vermouth. Estamos con Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación de Barmans de la Comunidad de Madrid de España. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás preparando? Bueno, pues la verdad es que he intentado llegar a que la forma más normal de tomar un vermouth, que sea el tomarlo en un vaso con un poco de naranja o una aceituna, pues hemos intentado hacer coctelería evolutiva con ello. Aquí lo que hemos hecho ha sido macerar durante 12 horas las frambuesas en vermouth arro y con zumo de lima. Pero fíjate, porque al cocinarla a menos 200 grados en el nitro, déjame tu mano, vas a probar tú lo que va. Mira lo que ocurre por la diferencia térmica que ocurre en tu boca. Te lo metes a la boca. Pero podemos seguir haciendo cosas. Ahora vamos a hacer unas palomitas. Y lo que hacemos... Palomitas. Palomitas de vermuzarro. Fíjate que he preparado una crema y lo que voy a hacer es como aquellos momentos en los que hemos ido a ver al churrero, pues yo voy a cocinarlo aquí. Fíjate, hemos hecho una espuma con vermuzarro, zumo de lima y zumo de limón con miel de agave. Todo esto lo que hago es cocinarla. Y fíjate porque lo que voy a ir es que según lo voy cocinando lo voy rompiendo y se van quedando a la forma de las palomitas. El sabor es de una espuma en la que lleva alga de agar a agar para que emulsione. Pero fíjate, cuando tú empiezas a disfrutar de una palomita es cuando te la metes en la boca. Pues aquí va a ocurrir igual, menos 200 grados. Y eso lleva vermuz. Esto lleva vermuz. Todo lo que hemos hecho lleva vermuzarro. Fíjate, lo voy a echar aquí igualmente. Lo vas a probar. Vas a ver qué sabor y qué va a ocurrir igual. Ponemos en el cucurucho de palomitas y aquí tienes tu cucurucho de palomitas con nitrógeno líquido. Mételo a la boca, no te lo dejes en la lengua. Y disfruta del trago. Ay, qué raro, joder. Pareces un dragón. Pero si pareces un dragón, Dani. Yo pensaba más el toro de Osborne. No se puede fumar mientras trabajas. El toro de Osborne, Dani. Que se ahogó. Lo peor es que lleva alcohol, eh. Ahí va. Que lleva alcohol. Y entra solo y lleva alcohol. Ahora más cosas. Ahora que vamos a hacer, helado. Tú fíjate que igual, Dani, vamos a hacer un helado que no lleva nada de leche, nada de agua, totalmente natural, pero con la cremosidad de un helado de calidad. ¿Qué hacemos? Pues igual que hemos preparado en el caso anterior. Pero lo vamos a bajar muy rápido de temperatura. Y vas a ver como... A veces aquí un brujo, eh. Enseguida lo vamos a congelar. Y tiene una textura... Ahora no lo ves, claro, porque está el humo tapándolo. Pero fíjate como cuando se va a ir el humo, va a ir apareciendo... Ahí hay helado, ahí debajo. Aquí hay helado. Ya verás. Fíjate como ya va peciendo, eh. Y además rico, rico. Totalmente natural y muy castizo como nuestro Bermud de Madrid. Vale. Claro, todo esto tiene Bermud de Madrid. Todo está hecho con Bermud de Madrid, con Bermud zarro. Bueno, fíjate, ya empieza a irse el humo y ya empieza a congelarse. ¿Cuánto hemos tardado? 30 segundos en el helado natural. Empieza a menos 200 grados. A menos 200 grados. Hay que tener cuidado, porque realmente si no lo utilizas bien te puedes quemar. Pero sabiendo utilizarlo no hay ningún problema. Oye, Dani, pero ya está muy frío, muy frío. Exactamente, muy buena comparación. Es como el aceite, pero en lugar a alta temperatura, a baja temperatura. Y guardamos mucho más los aromas. Oye, está frío, pero es agradable al tacto. O sea, cuando te lo metes en la lengua. Es que son 200 grados bajo cero, nos ha parecido entender 200. Pues esto quiero que lo pruebes. Y me vas a dejar que lo pruebes, ¿no? Ya verás. ¿Cómo se está poniendo, Dani? Fíjate, qué helado. Pero vamos a terminar dándole algo mucho más. Yo ya os he dicho que a mí no me importa venir a estas cosas, ¿eh? Fil, fíjate. Eso es polvo de oro, ¿no? Eso es polvo de oro comestible que se lo vamos a echar, porque es un helado a nivel de oro. Helado joya. Voy a dar el gustazo de comer oro. De comer oro con un helado de vermuzarro. Y los cuatro zumos, lima, limón, naranja y pomelo. Qué rico. Poquito a poco en la boca. ¿Poquito a poco? Sí, porque está frío. Pero fíjate qué cremosidad y qué sabor. ¿Cómo está? Qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué envidia nos estás dando. Bueno, pues... Riquísimo. Y además sabe a vermú, pero es helado. Bueno, pues como veis, estas son algunas de esas novedades que... Además de verdad, os voy a dejar que me lo voy a seguir comiendo, como decíamos, una de las novedades y curiosidades que se pueden ver en este Salón del Gourmet, que va a estar aquí en IFEMA hasta este jueves. Muchas gracias, Dani. Pero fíjate, del sabor... A lo mejor...